Ya después de varios años Yo les vengo recordando De unos hechos sucedidos En Tamazú la durango Y allí traigo este corrido Y ahora vengo cantando Fue un día de mucho desastre No me quisiera acordar El comandante Zegiel Jefe de la judicial Adentro de una cantina Entraron a resguardar Como él traía compañeros Que allí lo andaban cuidando Adentro de la cantina Estaba en sequía el tomando Con una a cuarenta y cinco De gusto estaba tirando Pero un cabo militar Ya fuera andaba rondando Cuando escuchó los balazos Que ese quien estaba tirando Se dirigió para dentro A tratar de desarmarlo Me cayó tierra en el ojo Dijo Ezequiel ya enojado Creo que en mi cuarenta y cinco Ya le gustó ese cabo Dándose la media vuelta Bastó de un tiro al soldado Cuando escucharon los tiros Del cuarte los federales Como el becerro a la vaca Se fueron sobre los chaves Sitiándoles la cantina Y matando judiciales Antes de sitiar el punto Un compadre se escapó Pero su hermano Conrado A balazos se enfrentó Con las tripas ya de fuera A otro soldado hirió Hubo cambio de soldados Pa' sentirse más seguro Porque si seguen los mimos Se les iba a poner duro Como luego dice el dicho El miedo no anda en burro El miedo no era Estaba a que la vaca